Pues aquí en aspectos generales tenemos de que el vehículo venía sentido Yondo Barranca la motocicleta, venían dos ocupantes el conductor resultó lesionado el bombero voluntario lo llevó para la clínica y la ocupante, la acompañante falleció en el sitio ese es el reporte preliminar que tenemos pues no sabemos qué causó el accidente encontramos una huella de arrastre que va hacia donde terminó el vehículo no sabemos, igual que perdió el control eso queda en materia de investigación el procedimiento sigue su curso y se lleva a fiscalía para la autoridad competente las recomendaciones de siempre el cuidado, respetar normas de tránsito y estar pendiente de las acciones de los demás vehículos, de los demás usuarios de la vía no tenemos todavía a profundidad las cuestiones como les digo, todo está en materia de investigación igual recopilamos los datos que pudimos hallar entonces, vamos a ver vamos a ver vamos a ver